... Aparentemente durante la madrugada un muchacho tuvo que hacer una mala maniobra para esquivar dos motos pero bueno, el auto estaba ahí, en donde está ese auto turquesa ahora, o sea, venía a una velocidad bastante interesante porque el mío estaba estacionado ahí con el freno de mano puesto y lo dejó ahí, así que bueno, más no sé ya vamos a la grúa, más o menos 75 minutos de espera yo agradezco nada más que no había nadie, que no estaba pasando nadie y que no estaba yo con mi hijo en el auto en el momento Así describió Verónica, ¿qué fue lo que vio cuando llegó a Caferata y 3 de febrero después de haber dejado, como todos los días, su auto estacionado? Sin demasiada información, pero agradecida por el gesto del conductor esperó la llegada del mismo A mitad de mañana, el conductor del otro vehículo que intervino en este hecho se presentó en esta esquina y contó qué fue lo que pasó Venía a trabajar por la calle Caferata del lado de los autos estacionados yo venía al lado derecho y al lado izquierdo mío venía casi en el medio una moto yo la quise pasar por el lado derecho y evidentemente el chico no se quería mover yo lo pasé por el lado derecho al quererlo pasar, yo no sé si el loco no me vio o qué pasó se me vino encima y yo lo que no percaté es que estaba tan cerca del auto estacionado entonces cuando yo hice para esquivarlo choqué el auto que estaba estacionado ahí no pasó nada porque yo venía... Te asustaste en ese momento también, ¿no? Me asusté porque no entendía nada porque explotaron los airbags ni siquiera el aire me quiso tocar así que imagínate que no venía fuerte estuve de las 7 de la mañana llamando al 911 que no me respondió llamé al 0800 de Lagún que tampoco me respondió traté de parar un auto de la policía comunitaria que tampoco así que estuve de las 7 de la mañana hasta hace un ratito que me vino a buscar la grúa mía de mi seguro para llevarme a ver